Las carreteras son el espejo a estas horas del inicio del último gran puente del año, el de la Constitución, que se extiende también al lunes en ocho comunidades, incluida la nuestra. 781.000 desplazamientos se esperan solo en Castilla y León en estos cuatro días, preludio de las fiestas navideñas. Hola, ¿cómo están? El momento de mayor movimiento se esperaba esta tarde a las siete y mañana al mediodía. En Castilla y León tenemos constancia de un accidente con un camionero herido en la autovía del Camino de Santiago. Olivia Guillén, centro gestor de tráfico, ¿sigue cortada esa vía? Así es, Alejandra, sigue cortada esa carretera, la A231, a su paso por León. El incidente se produjo a las tres de la tarde cuando volcaba ese camión bloqueando la carretera y el conductor tuvo que ser trasladado con un helicóptero hasta el hospital. Este ha sido el suceso más destacado de hoy en esta operación salida, en la que, como bien decías, se esperan 781.000 desplazamientos en nuestra comunidad. Las entidades locales recibirán como mínimo de la Junta 112 millones de euros al año para servicios sociales. El Ejecutivo blinda su aportación para dar estabilidad a estos servicios y a los más de 1.200 empleados que los prestan. Independientemente de la evolución económica que haya durante estos cuatro años, ellos van a tener un suelo mínimo de 112 millones de euros al año, que posteriormente se irán incrementando con distintas adendas. El rey convoca después del puente a los partidos para testar la investidura. El proceso coge velocidad. Esquerra no irá a Zarzuela, pese a su mosqueo con Pedro Sánchez, se mantiene en pie la reunión del martes. Ordangarín, más cerca de disfrutar de su primer permiso penitenciario, la cárcel abulense de Brieva le autoriza salir cuatro días en Navidad. Falta que lo ratifique el juez de vigilancia penitenciaria. El frío se ha tomado un descanso esta tarde, cielos poco nubosos, temperaturas de hasta 10 grados y previsiones de tiempo suave para el arranque del puente. Mañana amaneceremos con nieblas que serán densas y persistentes en algunas zonas de la meseta, así que mucha precaución. Se irán abriendo y tras ellas tendremos cielos poco nubosos.